Los titulares de educación verificaron este jueves el funcionamiento de la alimentación escolar que beneficia a miles de estudiantes. La visita de los funcionarios se realizó en la Escuela Parvularia de Antigua Cuscatlán en La Libertad. Este gobierno, lo distinto que tiene de los gobiernos anteriores, entre otras cosas porque tiene muchas proyecciones que son distintas, no solo son los proyectos, sino que esos proyectos tienen un carácter fundamental, que están orientados a generar transformaciones estructurales en el país. Por lo tanto, no son mero asistencialismo. Lo que andamos verificando es que esto camine bien. En este centro educativo, el refrigerio escolar beneficia a 177 niños de kinder 4 y preparatoria. Les beneficia grandemente porque hay muchos niños que vienen de las comunidades cercanas y vienen sin desayuno. Entonces nosotros tratamos de darle a las 9 de la mañana ese refrigerio para que ya ellos en el transcurso de la mañana se sientan satisfechos y puedan trabajar mejor. A nivel nacional, el programa favorece a 1.440.000 estudiantes de parvularia hasta bachillerato. Hemos ampliado la base distributiva y la base productiva. Hoy tenemos más productores. Antes hubieran agarrado a dos o tres productores. Hoy tenemos a muchos más productores. Los lecheros, por ejemplo, se levantaron. Cuando el ingreso está concentrado en pocas manos, lo que tenemos es un estado corporativo que responde a los intereses de unos cuantos. En este 2014, el Ministerio de Educación comprará y distribuirá más de 8.000 toneladas de productos de la canasta básica. Además, a través del programa Vaso de Leche, se distribuirá más de 7.5 millones de botellas de leche fluida, beneficiando a más de 3.000 ganaderos nacionales.